¿Es así? ¿Más de la mitad de los chicos han pasado por algún episodio de depresión? Sí, Cristian, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Así, nosotros realizamos este trabajo el año pasado, en los meses. La toma de muestra fue en julio y agosto, fines de julio, principio de agosto, cuando retoman las actividades presenciales en burbujas, con protocolos. Bueno, utilizamos escalas de evaluación, la escala de BEC, y una encuesta semiestructurada, era todo autoadministrable. Fuimos de manera presencial, en colaboración con el Ministerio de Salud, quiero resaltar, que nos dio unos días de licencia para poder ir al colegio a administrarla. Y sí, afirmativamente los datos obtenidos, que después quizás hay algún gráfico que pueden mostrar en relación a más del 58%, el 58% presentó indicadores de depresión. ¿Y el propio chico reconoce haber pasado por una situación de depresión? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, nosotros quisimos enfocar este grupo etario porque es altamente sensible y reactivo al contexto socioambiental, digamos. Ellos se desarrollan junto con otros, ¿no? Están en una etapa de proceso de identificación de su personalidad y entre otras áreas de la psiquis que se van desarrollando a esa edad. Entonces nos pareció pertinente poder administrar a este grupo etario, que nos parecía uno de los más afectados, porque ellos sufrieron el aislamiento, al igual que los niños y los ancianos, de manera mucho más severa que el resto de la población. Claro. Y son personas que además tienen mucha vida social los adolescentes, ¿no? Exacto. Están casi impendientes desde la escuela, las salidas, los boliches. Una gran preocupación del gobierno fue en su momento el poder devolverles esa vida social porque los afectaban en el estado de ánimo. Acá tenemos, fíjense, los gráficos que usted se refería. Estos son de... Ah, con indicadores de depresión, sin indicadores. Los azules son los que tienen algún indicador de depresión. Exacto. Son un porcentaje altísimo, digamos, la mayor parte. O sea, 58,52%. Exacto. Eso está en diferentes escalas, Cristian. Es leve, moderada y severa. No quiere decir que todos tienen una depresión grave. Sí, sí, sí. Y la mínima, son sin indicadores, pero siempre puede haber algún síntoma, que son síntomas adaptativos, que hemos tenido en realidad toda la población en la pandemia, porque es una situación de estrés y de emergencia. Y después lo que es la escala, digamos, con indicadores de depresión, obviamente que está leve, moderada y severa. Ah, se ve ahí. Sí, sí. El grueso tal vez sea el 25,39% que tiene depresión moderada. Sí, en relación a la pregunta que me hiciste, los chicos no todos tenían conciencia de lo que les estaba pasando. Porque, bueno, estuvieron en su casa aislados, y bueno, no todos tienen la posibilidad de poder dialogar, transmitir. Algunos no se dan cuenta. Ni pueden definir lo que es una depresión. Exacto. Se sienten angustiados, mal, aislados. ¿Qué signos hay que tener en cuenta? ¿A qué prestarle atención para identificar una depresión y no quizás un estado pasajero de tristeza, por ejemplo? Bueno, y son varios los síntomas, pero, por ejemplo, puede ser una de las dificultades del trastorno en el sueño, la alteración en el apetito, el hecho de estar todo el día acostado, sin deseo de hacer ninguna otra actividad. Esto se vio mucho en los entrevistados, en los encuestados. Esto de estar todo el día acostado, obviamente el aislamiento predisponía a esta situación. Se manifestó que el 90% de los adolescentes usaban el celular, gran parte del día, entre otras cuestiones virtuales. Y bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que se sale en la escala de Beck es el trastorno en el sueño, todos manifestaban que dormían mucho más, sobre todo a la mañana, y habían invertido el sueño, estaban despiertos de día. Sí, eso es una característica notable, mucha gente en general, pero particularmente los adolescentes, estar despiertos de noche. Y es interesante eso, señalarlo, porque todo esto que está relatando la doctora, muy posiblemente los padres lo hayan advertido en sus hijos, más allá de los entrevistados a los que a ustedes han accedido, y no saben exactamente qué es lo que les está pasando. Es una adolescencia muy rara la que le tocó, una etapa de la vida muy rara, que tiene sus particularidades, pero aislados es muy difícil de transitar. Sí, ahí está el porcentaje de, por supuesto que no están todos los porcentajes que hemos recabado, porque es muy largo el trabajo, pero bueno, lo más importante tratamos de... Los hábitos del sueño, dice, el 79. Claro, 80% sería. Espezó haber presentado cambios en los hábitos del sueño, entre los cuales el 23,98 puntualizó que dormía más de lo habitual, a diferencia del 20,7 que refirió no haber sentido cambios. Es un dato más que elocuente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ellos, lo que sí notamos mucho, bueno, quiero agradecer a los colegios que nos permitieron poder ir a administrar la muestra, los puedo nombrar después en todo caso, que es Luterano, Quiroz, Guadalupe, San Benito de Abad, espero no saltearme alguno, y Borges. Públicas, pública y gestión privada, todas mezcladas. Públicas y privadas, sí. Tratamos de acceder a ampliar la clase social, que abarque todas las clases sociales en lo posible. Y es muy interesante porque es local, esto posiblemente sea representativo de lo que pasa en el país, pero es de lo que pasa acá con los chicos de acá, de la ciudad, ¿no? A ver, hay otra placa y podemos ir viendo qué otros resultados han obtenido ustedes que realmente impresionan y sorprenden, ¿no? Sí. El consumo de sustancias, miren qué interesante esto. Dice, lo siguiente resultado, en el subgrupo de depresión leve, un 21,62% respondió positivamente. O sea, que han consumido alguna sustancia. Sí. En el subgrupo de depresión moderada, un 16%, dijo que sí, y en el subgrupo de depresión grave, el resultado positivo fue del 41%. Sí, sí, sí. Por las dudas resalto que esto no es dentro de la escala de Beck, que es algo, una medida justa y exacta porque es científico, a nivel científico, sino que esto fue a nivel de la encuesta. La pregunta tiene que ver si ellos sintieron deseo y o consumieron. No quiere decir que todos habían consumido ese porcentaje, no quiere decir que todos habían consumido. Pero sí habían presentado como un mayor deseo o interés por el consumo. ¿Y qué sustancias, doctora? Lo más frecuente es alcohol y marihuana. Las otras sustancias no fueron nombradas en general por los adolescentes. Por supuesto que, si detallas, Cristian, si ves, Cristian, a medida que aumenta la escala de gravedad de la depresión, aumenta el consumo de sustancia o el deseo. Yo lo que vi, que esto de estar todo el día acostado y aburrido, sin algo que los ancle en la vida, en una rutina, ya sea el colegio, el deporte, los amigos, hace que este aburrimiento, hace que ellos busquen distraerse con alguna otra cosa y entre eso está la sustancia también. O a veces son las mismas travesuras de los adolescentes que se juntan y tan aburridos, no saben qué hacer y empiezan a consumir. Las reuniones han sido virtuales, además, en esos casos. La juntada ha sido así. Y esto atraviesa todas las clases sociales. Atraviesa todas las clases sociales. Sí, sí, sí. No hay discriminación. Y por fuera de esta situación, ¿se nota consumo entre los adolescentes a la hora de llegar a la consulta? ¿Es una razón de consulta de la familia el consumo de sustancias? Sí, sí, pero no es la consulta más frecuente. La consulta más frecuente en general es la depresión, la ansiedad o la ideación suicida. Que eso también te lo quería manifestar, que ahí está el porcentaje de la ideación suicida que es bastante elevado. Siempre, siempre el adolescente está en este tema. No necesariamente tiene una planificación. Muchas veces también son fantasías de los adolescentes. Pero bueno, nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que distinguir si se trata de una fantasía, si es un pensamiento que está invadiendo todo el tiempo, está como generando una impronta, o se ve una planificación. Sí te quería manifestar, Cristian, que los adolescentes, ahí están el porcentaje de la... Sí, leve el 39,63, la mayoría mujeres, moderada el 55 y con ideas suicidas. También las mujeres, por un amplio margen, son las que más han tenido esa idea. Y grave el 92%. O sea, quienes atravesaron una situación de depresión grave, en el 92% de los casos tuvieron la idea de quitarse la vida. Exacto, sí, sí, sí. También mujeres, en su mayoría, 76 contra el 10% de varones. Sí, eso te quería comentar, que obviamente que la depresión, una de las cosas que quisimos investigar es la depresión, porque es la primer causa en pérdidas de años de buena salud por discapacidad en el mundo, la depresión, y es la primer causa, la primer, digamos, la causa más importante en la consulta, en la atención primaria, es la depresión. Y el adolescente es vulnerable, bastante, altamente vulnerable a la depresión, digamos. Por eso quisimos investigar esto. El trabajo es completísimo, es muy interesante, naturalmente los tiempos de la televisión te llevan así en días como hoy, además con tantas cosas, a reducirlo todo. Pero le quiero hacer una pregunta casi como conclusión de todo esto. ¿Usted cree que se le presta atención desde el gobierno, de los sectores oficiales, de las políticas de salud, a la salud mental con la importancia que tiene? Bueno, acá hay un gran trabajo en lo que es salud mental. Cada vez hay más especificidades, se ahonda más, se profundiza más. De todas maneras, yo considero que esta situación de emergencia sanitaria nos avasalló a todos. Esto del aislamiento por ahí total fue bastante invasivo en lo que es salud mental. Y bueno, yo creo que no nos dieron los tiempos como para armarnos estructuralmente como país y poder instalar algo en los colegios en relación a la salud mental de los chicos porque estábamos previniendo la pandemia, sí, el contagio, pero no estábamos pudiendo tener en cuenta lo que pasaba en los adolescentes. Y lo que sigue pasando porque eran secuelas. Están las secuelas, eso te iba a decir. Quizás los porcentajes van a ir variando, pero seguramente todavía van a estar porque esto demora. Sí, en el tiempo. Lo bueno de este trabajo es que los chicos se sintieron escuchados y contenidos y pudimos orientarlos para que tomen consulta, tomen contacto con el equipo de salud mental, que hablen con los padres porque no llegan a poder transmitir lo que les pasa. Verbalizando, claro. Verbalizando, claro.